¿Qué es la jornada de reclusión? El autor del homicidio fue un chico que después lo mataron por venganza. Y entonces el tribunal está viendo qué participación tienen los otros que están detenidos, ¿no es cierto? ¿Y usted cree que entre los cinco detenidos no hay ningún implicado? Puede haber implicado, pero no como autor. Para eso están las diversas participaciones dentro del código penal. Pero para mí, autor es el que aprieta el gatillo. Los otros tienen otra participación. ¿Todos estos episodios rodeados por hechos de violencia que tuvieron en vilo al barrio? Por supuesto. Entre dos familias y el problema se plantea y se agrava cuando la familia de los Díaz los viene a agredir a los Rosales Neira. Surgen los testimonios que los Díaz fueron los que primero fueron a incitar a la violencia, andaban armados. Estos fueron ellos quienes empiezan con este desenlace que termina con la muerte de Cristian Díaz. Manuel Alba es quien habría dado muerte en este hecho que se está juzgando ahora.